Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos, darles la bienvenida a Lo Mejor de MotoGP. Con Gustavo te agradecemos que te hayas integrado a Lo Mejor de MotoGP, fue un placer charlar con vos. Pero ojalá que sí, muchísimas gracias. La aerodinámica es una scienza que nos ayuda a hacer andar más fuerte la moto. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal audiencia? ¿Sí? Es cierto, sin ninguna duda que fue la moto del año, la revolución del año. Fabio Cuartararo, el primer francés campeón del mundo. ¡Gracias, Vale! ¡Gracias, Vale! ¡Gracias! Estoy en la top 10 con los mejores riders del mundo. Y esto cambia mucho. Esto cambia todo. Porque este resultado permanecerá forever. Así que puedo decir que en la última carrera todavía estoy en la top 10. Gracias. Noticias Caracas No, 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 no... No. ¡Suscríbete al canal!